qué tal mis amigos muy buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo los saludo en esta ocasión desde la presa de cerro prieto gracias a sugerencia de muchos de ustedes donde les pregunté por ahí en facebook sugerencias donde venir a grabar donde venir a buscar porque no sabía me recomendaron la cerro prieto y que bueno porque no es una presa que dicen o no no dicen realmente ya tiene poca cantidad de agua porque realmente sigue teniendo mucha pero en su totalidad tiene por ahí de entre el 10 al 13 por ciento una cosa así entonces ya está en sus últimas y le siguen sacando agua la presa de cerro prieto se puede terminar entonces dije bueno antes de que vaya a suceder algo como eso hay que volver a cerro prieto volver a venir a pescar en esta zona que como les comento digo 10 por ciento 15 por ciento de agua y todavía es un mundo de agua que no te lo acabas calla que ando entonces bueno vamos a meternos ahorita estoy esperando a mi compadre juan torres que también me recomendó unos puntos por aquí o más bien me va a recomendar unos puntos por aquí así que yo ya tengo el cadáver listo esperamos a que llegue juan y nos metemos al agua para ver cómo nos va aquí en cerro prieto quédense nos vemos ahorita bueno resen lo que llega juan voy a hacer unos cuantos tiros con rattle que fue algo de los que me recomendaron vamos a ver si sale algo eso tiene una línea arrasada bueno resen ahora sí ya estamos listos para entrar al agua ya llegar acá mi compadre juan torres bueno saludos aquí están los menos buenos de linares ya me dijeron varios puntos para ir a pescar vamos a ir allá donde está la toma de agua donde le están sacando ahorita la está las bombas es donde han estado pescando ustedes ustedes van a pescar ahorita de orilla bueno se van a ir en el carro a pescar de aquel lado yo me voy a ir en el callar le voy a dar la vuelta aquí a esta zona que le conocen como el coconal y los voy a alcanzar de aquel lado que dicen donde están las de 5 kilos vamos a ver si es cierto a ver si sale vamos a ver aprovechar ahorita ya se está calmando un poquito el viento aprovechar el día ok sale pues ahorita nos vemos aquí anda la sardina raza genial pues que una bujía la perdí recita ni siquiera sentí el ataque porque lo agarró donde cayó con el de blz talur no sé si gancha otra aquí está amigos la bomba con la que le están sacando el agua a la presa con unas tuberías que dan hasta allá donde ya está seca vamos a pescar aquí dicen que esta zona está jalando vamos a ver si es cierto bueno amigos ya tengo más de media hora tirando con un ricán enganché una por allá pero la perdí así que ahora voy a cambiar a plástico la clásica lisa esta es de mi águila voy a tirarla en carolina vamos a ver si con esto logramos capturar algo 500 tiros más rápido amigos pues que es la primera pero es un enredadero de los mil demonios aquí está justo cuando se le acaba la pila a la cámara es cuando la gancho con el crickworm bueno amigos pues aquí está la primer captura ahora sí con el crickworm tuve que tirarlo no me quedó de otra alternativa porque estaba muy jodida la pesca por allá ya juan y pavo tampoco han sacado nada y ahí está la primera en split shot con este aeronazo no siento ni el piquete nomás sentí el peso de repente porque está el aire de gacho se puso sabrosón y ando saliéndome de la zona esta de donde está la bomba porque pues no me dio captura pues vamos a probar aquí esta zona esta caída a ver si sigue dando lovinas bueno ya me vine ahora sí por fin ya me anclé en la zona donde ganché en la mañana una con el curricán aquí se veía más actividad había sardinas estaban come come regresé a ver si están activas aquí de nuevo pero vaya que es un tramito de 200 metros y ya vengo cansadísimo como está el aire bien bien pesado para remar en contra de él así que ahora sí ya me anclé a favor y vamos a probar suerte de este lado bueno raza ya es medio día apenas llevo una lovinas allá juan y pavo no han podido sacar tampoco nada está el día muy difícil muy complicada la pesca pero es temprano todavía para arrancarnos así que vamos a seguir buscándolas voy a ver que me encuentro con el sonar pero la verdad es que está bien calzado todo el tiempo está ramando contra el aire pero ni hablar así nos toca y hay que chingarle vamos a ver si nos topamos algo interesante de aquel lado bueno raza miren ando en una zona que me dijo ahorita Juan había unas palizadas y había una rampa una antigua rampa que pues obviamente ya quedó fuera antes de pescar esta zona quiero bajarme a buscar alguna sombra para comer algo agarrar energías porque ya ando bien tronado de tanto ramar déjame a ver si encuentro algún arbolito acá arriba vamos a agarrar power ahora sí no está fácil conseguir sombra aquí recita pero ya aquí entre las espinas el único medio arbolito que me encontré voy a echar lonche y ahorita seguimos con la pesca ojalá ojalá y salgan aquí entre las palizadas algunas lovinas para poder presentarles si no no va a haber vídeo burguir listo recita vamos a seguirle así aguantamos unas tres horas más amigos antes de continuar quiero hacer esta breve pausa para agradecer a los patrocinadores que hacen este viaje a la KBF posible se los menciono rápido Infinity Tecno Soluciones Soldadura Elizondo Cortinas Garza Pesca Nuevo León Salma Tours VLZ Talurs Nippon Sushi y más Regios Fishing Club KS Remotos y Producciones Planes Music muchas gracias a todos ustedes porque me apoyaron para poder realizar este viaje ya que se complicó por el tema de la pandemia gastos muy fuertes que no están contemplados y gracias a su apoyo pues se pudo realizar mil mil gracias la verdad vamos a dejarlo todo allá en el torneo para que nos vaya bien y esperemos traer un excelente resultado gracias mi última esperanza Rosita estas palizaditas vamos a ver si tienen algo y hace falta una buena bebida hidratante, energizante Rosita porque esta esta bien moderada por fin por fin ay que bonito segunda le cuento creo ya no aguanto calor Rosita 36 grados con sensación yo creo que de 40 fácilmente después de haber remado esos dos kilómetros no sé cuánto fue pero se sintió como un millón tengo un chingo de calor pero todavía no me voy todavía no me voy no se vale rendirse todavía energía energía bueno amigos creo que estoy a nada o si no es que ya la cruce la línea entre ser terco y no rendirse a ser imprudente y necio porque la verdad es que he querido pescar más y ya me estoy también exponiendo un golpe de calor porque sí están las condiciones bien pesadas y no. entonces yo creo que hasta aquí va a ser hasta aquí la dejamos amigos porque si estuvo muy difícil el día pero igual voy a ver el material si veo que sale más o menos por ahí un vídeo pero bueno ahí se los paso aunque no hubo casi nada de capturas pero bueno así nos tocó el día no es la presa porque la presa se han visto muy buenas lovinas muy buenas capturas recientemente por eso me animé a venir este simplemente las condiciones del día mañana entre un frente frío y en teoría deberá haber buena pesca hoy vaya ante la entrada de un frente frío pero es lo que nos dice la teoría no fue el caso entonces ni hablar ni hablar no nos tocó buen día pero así es esto la pesca no siempre se trata de romper el récord cada que sales a pescar entonces ni hablar bueno racita los dejo hasta aquí déjenme voy porque todavía me falta recoger y una hora y media de camino y pues bueno ya quiero estar en la casa en el climita así que nos vemos muy pronto racita gracias por quedarse hasta el final en un vídeo tan aburrido pero bueno el próximo se los compensaré cuídense bastante comenten suscríbanse y compartan y si se quieren hacer miembros del canal y tener beneficios extras aquí en la descripción del vídeo están todos los beneficios nos vemos racita cuídense bye una tortuguita en raza lo que pesca una tortuguita de caparazón blando aquí en la orillita ya para antes de irme me está dando problemas los bosnes los bosnes los agarraron y quedaron los bosnes los nuevos y de ahí me empecé a fallar ah que verdad una descaputadora ajá a batallar y 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